Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un programa más ya al programa número 14 de Antemotor del Granje Subterráneo. Sí, y bueno, en esta semana yo voy a hablar de tres marcas míticas que han dejado de existir, como es MZ, como es BSA y como es Zunda. Perfecto, y traigo una cosa que será sorpresa ya para el final del programa, así que nada, empezamos. Bueno, pues hoy, como os decía antes, pues hay tres marcas, hay más marcas, pero hay tres que a mí me parecen míticas, como es MZ, como es BSA, la marca británica y como es Zunda. Sí, que además ya no son conocidas porque ya pasaron ya a mejor vida. Han pasado mejor vida, que bueno, en algunas ha habido algunos jambalaches, las han absorbido otras empresas y demás, pero en este caso, pues mira, me voy a centrar un poco, me voy a centrar en la marca MZ. Perfecto. Bueno, pues voy a hacer retrospectiva cronológicamente hasta ya los años 80 que dejó de existir la marca. Pero bueno, mirad, concretamente en 1906, en Dinamarca, pues un señor, un tal Jorge Staffe, que pues era un ricachón de la época, bueno, pues compró una pequeña fábrica que se dedicaba al mundo textil. Y bueno, pues unos años después, en 1917, pues fue el señor con sus ingenieros que inventó el primer coche propulsado a vapor, que ahora ya fue marca registrada como, ¿cuál marca crees que puede ser? Pues no lo sé. Pues DKV. Ah, mira, claro. La famosa DKV. Unos años, unos años después, pues empezaron, pues, a empezar a funcionar, haciendo los motores más pequeños de vapor, las primeras bicicletas de vapor. Esa sí que no contaminaban nada. No se había dado porque iban a contaminar, incluso te jodes, bueno, da igual, sigue. Y bueno, pues en 1927, pues ya que estaba el mundo del motor y de la competición ya en marcha con otras marcas y demás, pues MZ se metió, con DKV, se metió de lleno ya en el mundo de la competición. Competea con Harley Davidson, con Indian y con otras marcas. Hace casi ya de eso casi 100 años. Pues hace 90 y tantos años, hace ya de esto, pues fíjate ya cómo tenían la idea de querer hacer todo esto. Y bueno, pues como os he dicho que este programa va un poco cronológico, así un poquito rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Pues luego ya en 1900... Bueno, a ver, te conté, tenemos el tiempo que nos dé la gana, te digo, ¿eh? Es que estamos acostumbrados a la radio, que eso era aquí, pum, 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 pero no, ya no. Bueno, en 1927, como os he dicho, pues empezaron con el mundo de la competición, con Indian, competían contra Indian, contra Harley Davidson, contra otras grandes marcas que también estaban empezando. Pero tú ahora mismo ves una Indian y el Harley Davidson no piensa que va a competir en nada. Pues antes eran pioneras y en ellas estaba pues MZ, que no se llamaba, era DKV. Y pues ya ahí empezaron, empezaron a hacer y hacer y hacer y hacer motos. Hasta que, fíjate, en 1929 ya llegaron a hacer hasta 60.000 motos en un año. Tú fíjate si había demanda. Mucha demanda. Siendo la primera fábrica en el mundo con tanta fabricación de moto, ¿no? Pero para la época impresionante. Y los japoneses todavía no... estaban otra cosa todavía. Estaban todavía para la Segunda Guerra Mundial. Para la Segunda Guerra Mundial. Pues de eso también os quiero hablar. Claro, mira. Porque DKV, que luego después fue MZ, pues tuvo un papel muy importante en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué profesor tuvo? Bueno, pues ahora te cuento. Pues mira, luego ya, en 1931, pues empezaron ya a hacer una producción a nivel mundial de motos. Pues todo el mundo quería una moto económica, un vehículo económico y barato. Y DKV, pues empezó a hacer motos auténticos como churros. Ya en aquella época Henry Ford, pues empezaba ya a hacer las primeras coches en cadena en Estados Unidos. Sí. Pues aquí era más o menos, pero en este caso en bicicletas a vapor, en motos a vapor y empezaban con DKV a hacer los primeros coches, pequeños coches a vapor. Que hacían la competencia no directa porque no había tantas exportaciones e importaciones, porque todavía no se comían los mercados. Pero iban un poco a la saga con todo esto. Y en 1931 DKV fabricó, como os he dicho, los primeros utilitarios con coche. Y eran, claro, al principio eran unos precios desorbitados. Pero a medida que la manufactura y había mucha mano de obra, que también era bastante barata, y había mucho acero antes de las guerras, pues empezaron a abaratar eso. Empezaron a abaratar y ya una familia media podía comprarse un utilitario y utilizarlo como para ir a trabajar, como para ir los fines de semana a la playa. Sí, al final va cambiando igual que los coches eléctricos. Al final pasará lo mismo. Pasará. Pasará poco, se irá abaratando un poco más, hasta ahí ya todo el mundo se fue a comprar un coche eléctrico. Eso es, pues así es. Y bueno, y entre tanto, después de esa última fecha que os he comentado, pues llegaron las dos grandes guerras. Y sobre todo, en la Segunda Guerra Mundial DKV, pues hizo muchísimas motos que fueron al campo de batalla con SIDECAR. Sí. Con SIDECAR y sin SIDECAR. Que ponían un pedazo de ametralladora inmensa y luchaban, como se todo sabe, contra el nacionalsocialismo, contra los nazis. Y bueno, pues eso ayudó muchísimo a mover tropas y a poder ganar esas guerras. Pues ese tipo de motos con ametralladoras me las imagino más en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ametralladoras no había en la Primera Guerra Mundial. Es más el estilo, ¿no? Efectivamente. Era más salvaje. Y además piensa que eso era puro hierro materiales realmente sólidos. Porque eso tenía, porque a veces las tropas se movían hasta 5, 6 y 7 personas en una 500 que había en aquella época. La verdad es que me lo lastima que sea tan interesante un periodo tan negro, ¿verdad? Y después de las dos grandes guerras, sobre todo de la Gran Segunda Guerra Mundial, en 1952, pues aparece la BK350, ya denominada como MZ, la primera moto de dos tiempos. Que ya era pionera en su momento, con gran potencia, y claro, muy rústica y demás, pero ya estaban funcionando y ya funcionaban, vamos, la verdad que de maravilla. En 1900, ya pasando, un poquito más contemporáneo, en 1962, pues empezaron a fabricar los modelos LS125 y LS150. Y parece que no, pero eso ya estás hablando, pues que ya no es tan lejos, estás hablando de 50 y tantos años. No llegan, no llegan a 60 años. Después de eso, pues mira, ocurrió que en los años 70 empezaron a fabricar el primer millón de motos. Una fábrica que hizo el primer millón de motos. Y lo hizo con una MZ ETS250, pues Trophy Sport, que era una revolución en Europa en aquellos años. La verdad que, fíjate, para hacer un millón de motos, yo creo que todo el mundo tenía una. Sí, sí, hombre. Y si no, prácticamente. Fíjate, una de marcas con tanta historia, y que ya han producido tanto y que haya desaparecido al final. Pues fíjate, pues porque han llegado otras motos, otras marcas, y a veces las cosas pues se agotan, ¿no? En 1972, pues MZ se hace cargo de la fabricación, ya más contemporáneo, de Sidecar, que de la empresa Stey. Empezaron a hacer Sidecar, entonces empezaron ya a correr la isla de Man, entonces empezaron las familias, sobre todo la juventud, pues a llevar a su pareja en vez de ir en coche, que era bastante más caro, pues iba el señor, la señora detrás, si el niño, o la abuela, o quien sea, ¿no? El canario. El canario, bueno, el canario, pues tú imagínate. Y en 1983, pues la fábrica fue, fíjate, en 1983 llegó a decir que había hecho dos millones de motos. ¿Desde que empezó? Desde que empezó, concretamente con el modelo MZ-ETZ250. Fíjate, o sea, en apenas diez años fabricó un millón de motos. Otro millón de motos más. Y lo hicieron por todo lo alto, que ya empezaron a hacer con frenos de disco y con sistema eléctrico de 12 voltios. Que hace mucho los japoneses, ya hemos hablado de motos de esas épocas, y estaban mucho más avanzados, pero ellos continuaban, y es re que re, a pico y pala, a pico y pala, y ahí continuaban. En el 2008, ya casi aquí al lado, pues quedaban, despidieron a los últimos 40 trabajadores de dicha marca, y solo dejaron a nueve que estaban en stock para repuestos, que es obligado durante no sé cuantísimos años para que eso exista. Y ahí es donde quedó la cosa. Y entonces, pues tristemente, es como cuando desapareció un poco la marca. Bueno, pues después de tu sección, que como siempre, acojonate con todas estas historias. En blanco y negro. En blanco y negro. Pero también, para entender la historia del motociclismo, hay que echarse para atrás y ver las iniciativas de la gente. Para todo, siempre hay que volver a una mirada atrás. Claro, aunque no guste lo más vanguardista y... Sí, pero siempre hay que echar una mirada atrás, y la historia no se olvida, no hay que olvidarla. Eso es. Bueno, pues yo os traigo algo totalmente diferente, diferente a lo que suelo traer, porque me encontré otro día con unos gráficos y dije, esto parece interesante. Pues mira, os traigo, sobre todo te voy a hacer unas preguntas. Vale, venga, no lo miro, no lo miro. De cuáles son las máquinas de competición más rápidas, tanto de 0 a 100, como en velocidad punta. Vale. Vamos a empezar por 0 a 100. ¿Cuál crees tú que dirías la máquina, tanto 4 como 2 ruedas, más rápida de ir de 0 a 100? Pues yo creo que puede ser un Fórmula 1. ¿Un Fórmula 1 tú crees de 0 a 100? ¿De 0 a 100? ¿O un dragster, una moto, quizá una moto sale más rápido? De alta competición, pues pueda ser Fórmula 1, Moto GP. Ah, pues a lo mejor yo creo que al principio es un Moto GP, por ejemplo. ¿Moto GP? Sí. Pues no. Vaya por Dios. El vehículo más rápido de ir de 0 a 100 es un Rally Cross. Ya no es el World Rally Car, ya sabéis que es una versión del World Rally Car. Sí, sí, sí. El Rally Cross, que cada vez más famoso, sobre todo en el norte de España. Sí, sí, sí. Todo en la zona de Cataluña. Pues este coche va de 0 a 100 en 1,9 segundos. Es un coche de Rally, ¿eh? Sí, pero por tracción. Pero por potenciados a tope, resultación 4x4. Sí. Y estamos hablando también del asfalto, lógicamente. En tierra no está nada. Un poquito más por el Rapatay. El Peugeot 208 en concreto, uno de los coches que más me gusta y me gustaría comprarme, pues de 0 a 100 en 1,9 segundos. 1,9, pues eso es muchísimo. Eso es muy rápido. Seguido, ¿de quién crees que sería? Pues, no lo sé, un coche de la NASCAR, algo así. Casi más o menos, un 24 horas. De los de resistencia. De resistencia. ¿Qué van? ¿Algún Audi de estos bestiales o un BMW? Pues, un Porsche 819, híbrido. Ya sabes, son híbridos también los de las 24 horas. Sí, sí, pero que van... En 2,2 segundos. Tampoco se le queda muy lejos, ¿eh? De 0 a 100 es que ya. Ya. O sea, es ya automáticamente. Y el siguiente, ya no te voy a poner un brete, es un Formula 1. Pues fíjate que parece que son los más... Pues 2,5 segundos. Bueno, es que tampoco, pero claro, ahí las décimas existen. Sí, sí. Que está en 0 a 100 igualado con una MotoGP. Estamos hablando de los coches de ahora. Si nos comparamos con los coches anteriores a los híbridos, una MotoGP era más rápida que un Formula 1 en 0 a 100, en salida. Pero claro, en Fórmula 1 le da mil vueltas a una MotoGP y muchas cosas en circuito. Pero pues los dos, tanto MotoGP como Fórmula 1, en 2,5 segundos te alcanza a 100 kilómetros por hora. Sí, 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 sí. Pues oye, pues es que esto sigue muy rápido, ¿eh? Y ya el último, y no por ello, mucho peor, es un World Rally Car. En concreto, el más rápido del Mundial fue el Polo World Rally Car el año pasado. Que lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos tocado. Sí, sí, en 3 segundos. En 0 a 100. Que también es una auténtica maravilla. Pero muchas veces te piensas que a lo mejor un de un 0 a 100... Bueno, y luego voy a traer, que lo tenía yo por aquí guardado. Claro, son ya las velocidades punta de también este tipo de máquinas. Bueno, de gracias, no. La velocidad punta mayor registrada en la historia en cada una de las categorías. Vale, esa a lo mejor me la sé. Pues vamos a ver. Pues esa en turismo yo digo el Bugatti Veyron. No, no, pero en competición te estamos hablando. Ah, en competición, velocidades punta en competición. Pues a lo mejor el Porsche puede ser uno de los más rápidos. Pues el más rápido hasta ahora es el A24 en las de Le Mans. Ah, ves. Pero no es un Porsche, es un Peugeot, el P88, registrado en 1988 a la velocidad punta en esta categoría. Sí. Y fueron 407 kilómetros por hora. Bueno, oh. En aquella época un tal Roger Dorky o Dorky, como lo quieras llamar. Pero en circuito, todo eso en el Ovalodando, vio en un circuito, ¿no? Bueno, en Le Mans. En Le Mans, sí, sí, sí. 407 kilómetros por hora. Me parece una pasada. El siguiente, ¿quién pensarías que tiene la velocidad punta? Un Audi. No, pero en competición, me estamos hablando. Ah, en competición. Te voy a poner tres categorías. Fórmula 1, MotoGP o World Rally Car. Pues World Rally Car. No, World Rally Car, pero hombre. Ya me estás haciendo un lío. Me estás haciendo un lío. Me lo voy a preguntar, eh. World Rally Car están limitados a 200 kilómetros. Ah, 200, pues entonces MotoGP, ¿qué punto es coger 350, 360, dependiendo del circuito? Pues la velocidad registrada mayor en un Fórmula 1 fue el año pasado, ¿de acuerdo? En Fórmula 1. En concreto, Valter y Botas. Registró 378 kilómetros por hora. Sí, un poquito más alto que las motos. Un poquito más alto. Venciendo a Montoya, años atrás. Venga, te fijaros, Montoya en Fórmula 1 hace muchos años. Sí. Que registró 372 kilómetros por hora. Bueno, que ya un kilómetro arriba o un abajo, pero está el registro y está, está, está. Lo marcó, choca, porque a mí me chocó cuando vi el dato, ¿eh? Que el año pasado, uno de los Fórmula 1, que ahora no son tan rápidos, pero cogiendo el rebufo en el circuito de Bakú, en el centro de Europa, lo marcó, Valter y Botas, pues coño, 378 kilómetros por hora. Muy bien. ¿Y en qué circuito los de cuerdas? El de Bakú, el nuevo. Ah, pero acabas de decir el de Bakú. El de Bakú nuevo. Y bueno, el siguiente, pues ya solamente nos queda uno, que es MotoGP. Vaya, hombre. No, 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 no. Registrado también el año pasado, ¿por qué moto? Ya, te lo dejo fácil. Bueno, pues tiene que ser, obviamente, Ducati. Ducati. ¿Y qué piloto? Tiene uno para decir. Dobby. Dobby. No, y Anone. Vaya, hombre. Casi, casi. Y cuento un por ciento. Y fueron 354 kilómetros por hora. ¿En qué circuito? Pues el más rápido mundial, pues Laguna Seca. Hombre, es mucho más revirado. Aunque para aquel que no pueda pensar que a lo mejor siempre son rectas, ¿no? En Estados Unidos, pero Laguna Seca es muy revirado en este sentido. Pues Le Mans. No, es muy propicio para Ducati. Es muy propicio para Ducati. Estamos hablando de Italia. Ah, muy hielo. Muy hielo, exactamente. Vale, así que es una de las rectas más largas. En realidad no es recta, es una semirrecta. Sí, pero que no paran de darle al mango. No paran, no paran. Y batió el récord también de otra Ducati, de Dovizioso. Sí. Que se quedó Dobby en 351. Muy poquito, por abajo. Y Anone en 350 y... Cuatro. Vaya, por casi nada. Por nada. El Dovizioso se lo hizo en el circuito de los Ailes. Ajá. Y ya, bueno, ya nos queda solamente el War Rally Car. Sí. De las categorías que estábamos hablando, que son 200 kilómetros por hora. Sí. Pero simplemente porque están limitados. ¿De acuerdo? Pues están limitados a 200 kilómetros por hora. Vale. Y pues para que veáis qué velocidad se pueden alcanzar. Y que yo creo que también estamos llegando un poco al límite. Sí, pues si no ya vamos a hablar de un jet, ¿no? De un caza... Sí, ya veremos también este año a Ducati también. Sí, pero tienes el Ducati, lo he hablado del Bugatti Veyron, que en el circuito este oval que hay, coge 400 y mucho. 420 kilómetros por hora. 420 kilómetros, algo así. Un auténtica... Un circuito, vale. Un circuito normal no nos llega a alcanzar. No nos llega, no nos llega a alcanzar. Esos circuitos especiales, con una presión de neumáticos especial, de nitrógeno, porque claro, eso... Bueno, eso tiene que estar todo muy bien. Luego meta 420 y páralo. Pues lo paran, pero claro, ¿cómo? Con una clave. Y nada, para las que he llegado a visión final. Bueno, pues también ahí con muchos datos y tal, pues sí, pues está muy bien. Así que nada. A mí me gusta mucho. Pues nada, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Voy a ver si no se nos cruza más gente, ¿no? Parece que no hay nadie más. No, pues... Así que nada, ya podemos decidir. Pues nada, hasta la semana que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, ya sabéis. Hasta luego. Adiós.